Al sur de la Ciudad de México hay un asilo único en su tipo, pues aquí casi todos los residentes hablan y cantan en alemán. La Asociación de Ayuda Social de la Comunidad Alemana se creó en 1903 con el fin de apoyar a personas pobres, enfermas y viejas de la Comunidad Alemana. Actualmente Bernard Dietrich, o Bernardo, como le dicen de cariño aquí en México, es uno de los residentes más viejos de Aska. A sus 96 años de edad, Bernardo aún recuerda con detalle los años que pasó en la Segunda Guerra Mundial como soldado alemán en Rusia. Estaba detrás de la frontera, nada más unos 20 metros, y una noche un vaso, un balazo perdido, no dirigido a mí, me atravesó y me llevaron al hospital. Y de aquí, como todos los hospitales estaban sobrecargadas o llenas, en Rusia, los alemanes, nos llegamos hasta Alemania, ¿no? Pocos años después de la guerra y luego de convertirse en ingeniero, Bernardo llegó por primera vez a México en los años 50. Pues nos gustó mucho México, ¿no? La ciudad en aquel tiempo y la gente muy amable, hospitalario. Las 54 habitaciones de la institución, sus áreas de rehabilitación y más de 4.000 metros cuadrados de jardín se financian principalmente con donativos. Con información de Ophelia Harms, para México al Día. Colleen 좀 familiarizaba hasta la lista. La historia es muy impresionante. Aquí presenta una inflación de Nobodyfin Hubble,